El Monasterio de San Francisco de la Ciudad de Santo Domingo es una de las ruinas más importantes de la República Dominicana. Inició su construcción en el 1508 a la llegada de los padres franciscanos y fue el primer monasterio del Nuevo Mundo. La obra fue finalizada para el 1560. Se encuentra ubicada en la ciudad colonial de Santo Domingo y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. Esta edificación fue una de las obras de Nicolás de Obando, a quien se le atribuye la construcción de las más bellas e importantes casas de la época colonial en Santo Domingo. En el 1673, el monasterio quedó destruido tras un terremoto, quedando en ruinas tal y como se le conoce en la actualidad. Más adelante, continuarían los acontecimientos que colaboraron con la casi completa destrucción del monasterio. En la Batalla de Palo Hincado, los franceses ocuparon este lugar y con el uso de un cañón, destruyeron parte del techo. Luego, llegó el ciclón Saint-Cenon, también causando estragos en la edificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!